¡Gracias! 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 Bueno esta tarde tenemos aquí la satisfacción de tener a Tobio de España un gran admirador de la música cubana y en especial esta vez por el festival de la turba todo por la música cubana aunque tú me has dejado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecerte con gusto en todo en mis sueños de colmo en mis sueños de colmo de bendiciones su flora inmensa pero de nuestra vida y siento el dolor profundo en partida y lloro sin que sepa que el llanto miro tiene ánimas negras tiene ánimas negras como mi vida y lloro sin que sepa que el llanto miro tiene ánimas negras lágrimas negras pero pero en este caso yo no quiero sufrir ¡Vamos! Tú me pides dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy, mi santa, aunque me encuentre morir. ¿Cuál es linda? ¿Cuál es linda? Dímelo tú, papá, que acaba de llegar, de España, de Suiza, no sé, de dónde tendrán. Tú me pides dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy, mi santa, aunque me encuentre morir, conmigo me voy, mi santa, aunque me encuentre morir, conmigo me voy, mi santa, aunque me encuentre morir. Yo no quiero sufrir, conmigo me voy, mi santa, aunque me encuentre morir. Veme, ve, 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 se me toca mi corazón, ábrelo, compañero, y me encanta, en lo lejos, ahora tú me encuentre morir. Cuando me quieres dejar, yo no quiero sufrir, un día me voy a mi sangre, aunque me encuentre el malo en pie. El amor es el rey, yo no quiero sufrir, nada me acabo de amor, yo no quiero sufrir. El amor es el rey, yo no quiero sufrir, un día me voy a mi sangre, aunque me encuentre el malo en pie. El amor es el rey, yo no quiero sufrir, un día me voy a mi sangre, aunque me encuentre el malo en pie. Bueno, le dimos la bienvenida a Antonio, pero entonces también le estamos dando la bienvenida a Andy, que acaba de llegar de Turquía. Esa es la mi guitarrita de Rudy, y es lo que yo cambié, señor, miren ese que cambio. Oye, aquí hay que usar. Oye, aquí hay que usar. A engañarme a mi vista y gritar al espejo que ya te olvide. Y si las sueños te dan la razón, tú al final ya verás. Ven, este espejo ya no te vuelvas a todos los años que no volverás. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Entonces, y solo entonces llorarás. Un fuerte aplauso para todos los barricameños. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Un fuerte aplauso para todos los barricameños. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Y cuando quieras gritar, como nos dicen saber. Si los años me dan la razón, al final ya verás El desespero ya no te cargará, tú los años me lo volverás El desespero ya no te cargará, tú los años me lo volverás Por entonces, mi gente llorará El desespero ya no te cargará, tú los años me lo volverás El desespero ya no te cargará, tú el desespero ya no te cargará ¡Gracias! 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 Abraza muy fuerte, no te importa, y si vienes a usted a ti, que vienes a esta música, no te mirar a la palabra. que ni si esta música no termina que ni si esta música no termina que ni si esta música no termina no termina